Adentro de estas cajas hay retos y cada una de ellas vale diferentes puntajes Un punto, dos puntos y tres puntos Yo voy a elegir una de un punto Ser pellizcado ¡Ah! 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 ¡Ah, boluda, parame! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Me sacó piel! Me las vas a pagar Yo voy a elegir un reto intermedio ¡Ah! Maquillar a mi amigo a ciega A mí no me van a maquillar Sí, te voy a dejar esa carita hermosa. ¿Podemos maquinar a Kevin? No, vos, Alejo. Alejo y Goadis acá. Abrí la boca, Alejo. Para, para, para. Yo te voy a trapar los ojos para que no hagas trampa. Ok, va. ¿No le podían hacer esto a otra persona? No, pero para. Si lo estás haciendo a propósito, obviamente, Milano. No, no veo nada. ¿Dónde estás? Obviamente, ¿sabés dónde me estás pintando? No, no, esto ya se pasaron. Siguiente, siguiente reto. Yo voy a ir por el color rojo, porque es el color del que me vestí y el que más puntos da. Comer una barra de jabón. No. No, sí. Acá tenés tu jabón. Ay, Odín. Odín quiere comerse la barra de jabón. Uno, dos, tres. Te quedó todo en el diente. Te va a tener una espuma en mi boca. Qué asco. Escurrate la pileta. No, no, no. Me sale espuma de la boca. Yo voy a sacar de la caja azul, porque no quiero que me toquen retos difíciles. Sonarse la nariz con la media de un amigo. Bueno, Delphi, miren lo limpia que está esta media. No me la saco, hace como tres días que usó la misma media. Sonate, amiga, sonate, dale. No sé si me da más asco que ella esté haciendo eso o que lo esté haciendo. No, 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 mejor no. Loca de mierda. No, 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 no muestres eso, no. Voy, amigo. A ver, a ver. Ponerse miel en el rostro. En la boca, eh. Todo ahí, en la cara. No, no, me está entrando la nariz. Dicen que el pelo es muy bueno. No, 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 no. Pelo no, amigo. En el pelo dicen que es muy bueno. En los ojos, en los ojos. Ahí, ahí, ahí. Hoy no me tocaba bañarme, amigo. No. Ah. Un besito, un besito. Yo voy a elegir una roja porque quiero tres puntos. Tocar raqueta eléctrica. No, no, no. Eso es muy heavy, amigo. Pon la mano. No, 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 no. Pon la mano. No, no, no. Lo voy a tocar yo. A ver, amigo. A ver, amigo. ¿Qué bien está dibujado? Yo voy a agarrar una fácil Porque tengo miedo que me toque lo que le toco a Alejo ¿Dibujar con los pies? Voy a intentar hacer una casita Yo te lo sostengo, dale Parece un gorila dibujando Mirá mi casita, eh Vale, le voy a hacer la puerta Nadie puede vivir ahí Chicos, es muy difícil, intentan ustedes No, te tocó a ti, así que no lo tengo que intentar yo ¿Qué me toca acá? No, 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 esto no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Qué dice? No lo voy a hacer, de verdad Comete un moco de tu amigo Qué asco No, no, no Yo voy a ir por la caja amarilla Que me toca No, no Pierde un mechón de pelo No Se lo corto yo No, 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 Alejo, Alejo, no te dejo No, no, no Trae tu pelo Vos tranquila, te vamos a hacer una En serio, Alejo Una remodelación de look Un rebajado, un desmechado Como un chiqui, chiqui Tranquila, tranquila Este está bien No, es un montón Es un montón Te fuiste a la mierda Pero a la mierda Ponerse remera congelada Mira, sacada del congelador en este momento Mira, mira Está tiesa No, amigo, salió tipo hielo Hielo, está hecho hielo Mira, mira, mira No se puede abrir Mira No, esto me va a congelar todo Dale, dale No Dale Ah Está congelada Ay, no No Dale, 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 dale 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 No entra No entra Ay, no entra Ay, me queman las manos Sepidió, sepidió Dale, dale, dale Rápido, rápido Rápido Dale Dale, ahí, ahí Ah Dale, ahí, ahí Ah No, no No, no No, no No, no Au, está hiper, hiper congelada Voy a ir de nuevo por uno rojo Porque yo soy así Yo soy extremo A prueba de todo Lavarse los dientes con jabón líquido Listo, traiganme jabón Esto nunca lo hice en mi vida, les quiero decir Baja vos, baja vos Hace burbujas, amigo Ahí, ahí Dale, dale, dale A la pileta Voy por el azul Correr descalzo A la cuenta de 3, 2, 1, ya Dale, dale, dale Me he pinchado los pies Me he pinchado los pies No, hace me upa Hace me upa Hace me upa Ok, ahí voy Comer canela Para eso es un montón, Alejo Es un montón No, es un montón Un poquito menos Dale, dale Dale, dale, va Vol, ponle un amarillo A ver, a ver, a ver Este No, pintarse el pelo, amigo Si, lo vas a tener que hacer Doble color Wow Está buenísimo No, amigo ¿Me hago esto? ¿A cuántos likes tenemos que llegar? ¿A cuántos likes llegamos y él se lo hace? A 200.000 likes Ok, por favor, denle like a este video para que Kevin se haga esto Si llegamos a 200.000 likes se lo hace con tintura de verdad Voy a elegir uno de la caja roja Hacer split Ah, split es lo que se abre de piernas, ¿no? Te conviene ir abriéndote despacio, así Vamos juntos y vamos a ver quién llega más No, el reto no te toco No, no a mí Yo no llego nada Yo no puedo más Bueno, te sale más que yo por lo menos Yo voy a seguir con las azules que me están dando buena suerte A ver Broma telefónica a tu mamá Sí, vas a tener que hacer una broma telefónica Le tenés que decir que te están llevando presa Ok, ay no, pero se va a reasustar Pobre mi mamá No, después le decís que es una broma, no se va a preocupar Hola Hola, mamá Estoy presa, mamá Me acaban de llevar presa ¿Qué? Sí, me acaban de llevar presa Necesito que me vengas a buscar ¿A buscarte? Te voy a matar No, no, no Sí, me robé una remera que me gustaba mucho ¿Cómo una remera? Eso, por eso solo no te van a llevar presa Sí, me llegaron presa, te estoy diciendo Me tenés que venir a buscar No, te quedás seguida hasta el mes que viene Así aprendés ¿Qué? No, no, no Le cortó Le corté Pintarme las uñas Estamos listos No, no me parece buena idea Pintalo bien Amigo, pero ese color no me... Ah, sí, mira, no me combina A mí me encanta pintar las uñas Yo soy muy malo, amigo ¿Qué es esto? ¿A qué estética vas a ir? Fui al salón de... ¿Cómo sería? Valkep Valkep Voy a ir por uno azul Porque ya vengo haciendo muchos rojos Y como que me merezco un descanso Comer lima Lima, lima, lima Entera No puedo morderla, mirá O sea, como que no se revienta Más fuerte, más fuerte ¡Ahí está! Toda, traigan que sea ese pedazo La puedo tragar con la cáscara No Perdés los puntos del reto Sí, perdés los puntos No estoy viendo Me pasó por la garganta acá Como que la sentí, me raspó todo Me gané un punto Esta vez voy a ir por algo extremo Meterse en el basurero ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¿Estás lista, amiga, para meterte en tu nueva casa? No, 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 no Esto es un montonazo Espero que esté vacío ¿Qué? No, no, no No puedo hacer esto Adentro No, no, no ¡Mmm! El olor ¡Qué asco! ¡Hay una hamburguesa! ¡Qué asco! Bueno, vamos a hacer algo Si le das un mordisco a esa hamburguesa No te metes ¡Está comida! ¡Ya tiene un mordisco! Dale Si te la comes, te ganas los puntos Y no te tienes que meter acá adentro ¿Por qué me hacen hacer esto? No, no te hacemos Si quieres, no la comes Pero pierdes los puntos No, no, no Voy a ganar ¡Aaah! ¡Qué de acá! Tengo confianza que el amarillo va a estar bueno Vamos a ver qué me toca ¡No! Depilarme una pierna No, no, no Pará, pará, pará Hay que No, no, no Hay que darle calorcito Respirá, relajate ¡Aaah! ¡No! ¡Mirá esto! Yo voy por otro rojo Nadar en el lago con ropa Sí, de verdad lo vas a hacer Mirá que estás haciendo todos los retos más arriesgados de todos Pero salió el papelito ¿Qué querés que haga? ¡No lo puedo creer! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ay! No, más profundo Tendrías que tirar todo Bueno, vamos a nadar acá en el spa Pelo incluido Pelo incluido ¡No, no, no! Esto es muy desquidado Ya está, ya está ¡No, no, no! ¡Qué pena! ¡Un abrazo! ¡Ah! Comer mentos con coca No, 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 no lo voy a hacer Estamos listos para hacerte explotar la boca Abrí Dale Van los mentos ¡Dale, dale, dale! ¡Era la boca, no la cara! A ver, a ver, a ver ¡No! Comer cebolla ¿Por qué siempre me tocan estas cosas a mí? Tiene pelos esta cebolla Toda, toda No, toda no, la mitad Vamos a tener que hacer todo No, no, no Se le restan puntos ¡Ah! Un poquito más ¡Se ganó los dos puntos! Voy por otro reto extremo A ver Correr en ropa interior No, no, no Esto no lo voy a hacer ¡No, lo tenés que hacer! Te tocó, lo tenés que hacer Kevin, ¿estás preparado para hacer el reto? No lo sé, no lo sé Ya fue Mirá todos los autos que hay Tenés que ir hasta allá y volver, eh Corriendo, rápido ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Corre! 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 Pintarse los labios ¿No fue suficiente con las uñas? Voy a tratar de hacerlo prolijo Cerra la boca No, no, cerra Eso, piquito, piquito Ven, piquito Piquito, ahí va Quedate quieto Que se me está leyendo por tu culpa Después van a decir que no sé pintar el labio ¡Ay! Pero qué glamour, señor Me encanta, me encanta Acá tú me detrás de hacer el ridículo Ya, de poner las uñas así ahora Me encanta Y eso fue todo el video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué olor a cebolla!